Don John es una película del 2013 dirigida y escrita por Joseph Gordon-Levitt, que también protagoniza como John Martello, apodado Don John. La película explora temas de adicción, relaciones y las expectativas culturales sobre el amor y el sexo. La trama sigue a John, un joven apuesto y mujeriego de Nueva Jersey, obsesionado con el sexo y el porno. Vive una vida rutinaria centrada en su físico, su familia italiana y su devoción por las mujeres, a las que clasifica en dos categorías, mujeres muy atractivas y todas las demás. Aunque disfruta de relaciones casuales, encuentra más satisfacción en la pornografía, lo que afecta sus relaciones reales. La vida de John da un giro cuando conoce a Barbara Zuckerman, interpretada por Scarlett Johansson, una mujer hermosa y ambiciosa que desafía sus creencias sobre el amor y las relaciones. A medida que su romance se desarrolla, John intenta cambiar sus hábitos y adaptarse a las expectativas de Bárbara, incluida la reducción de su consumo de pornografía. Sin embargo, ambos luchan por mantener una conexión real debido a sus diferentes perspectivas y expectativas. La historia toma un giro inesperado cuando John asiste a una clase universitaria como parte de un acuerdo con Bárbara. Allí conoce a Esther, interpretada por Julianne Moore, una mujer mayor que lo desafía a explorar su sexualidad y a comprender sus motivaciones más profundas. A través de su relación con Esther, John comienza a cuestionar sus creencias y a encontrar una mayor satisfacción emocional fuera de su adicción al sexo y la pornografía. Don John examina la naturaleza de la intimidad y la conexión humana en la era digital, donde la pornografía y las imágenes idealizadas de la sexualidad pueden distorsionar las relaciones reales. La película presenta un retrato crudo y a menudo humorístico de la masculinidad contemporánea y los desafíos de encontrar la felicidad genuina en un mundo obsesionado con la apariencia y el placer instantáneo. En última instancia, John debe confrontar sus propias inseguridades y aprender a aceptarse a sí mismo antes de poder encontrar una conexión verdadera y significativa con los demás. La película ofrece una reflexión provocativa sobre la importancia del autoconocimiento y la autenticidad en las relaciones humanas, así como sobre la necesidad de superar las expectativas culturales para encontrar la felicidad verdadera.